El secreto para hacer tus patatas súper crocantes. Para empezar, voy a cortar tres patatas en tiras muy finas. Luego voy a poner estas patatas en un bol. Y le voy a agregar una cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar, un litro de agua, unos cubitos de hielo, y lo voy a mezclar todo realmente bien. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Para continuar, voy a drenar toda esta agua. Y lo secaré bien con la ayuda de una toalla de papel. Luego en un bol agregaré una taza de harina de trigo y una taza de maicena pasando por un colador. Y voy a mezclar bien estos ingredientes. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Ahora le voy a agregar todas las patatas a esta mezcla y voy a remover para que las patatas se integren bien. Luego lo pasaré a un colador para quitar el exceso de harina y almidón. En una sartén voy a echar mucho aceite y cuando esté caliente voy a poner todas nuestras patatas. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe ¡Me encantan las patatas fritas! Cuando estén fritas, les escurriré todo el aceite. Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Nos encantaría saber! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!